...pertenezco a las Madres de Ituzaingó Línea Fundadora, a la Red de América Latina, la RAL, sería Red de América Latina Libre Transgénico. La RAL trabaja a nivel Latinoamérica, en Brasil, Paraguay, en distintos países, y tiene una clínica ambiental para todos aquellos que tienen problemas ambientales como nosotros. Yo viví en el barrio Ituzaingó Anexo, no vivo ahora, por supuesto que no, estoy en otro lugar viviendo. Tuve que salir porque mis hijos se enfermaron por los agrotóxicos. Tengo una hija fallecida con malformación de riñón debido a los agroquímicos, y mis hijos tienen agroquímicos en sangre. Cuando a uno de mis hijos se le complicó, el médico me pidió sacarlo, porque seguían fumigando, ¿no?, y tuvimos que salir del barrio. Todos dicen, ¿por qué te fuiste al barrio, no luchas en el barrio? Hoy la lucha que nosotros estamos haciendo, las Madres de Ituzaingó Línea Fundadora, ya no es a nivel barrio, ni tampoco es a nivel provincial, nacional, lo estamos haciendo a nivel mundial. Gracias a Dios hemos podido llegar a muchos países, a muchos países y luchar por los mismos. Me siento como en casa, la verdad que acá yo agradezco mucho a los chicos, los conozco casi todos los chicos de acá, porque nos han apoyado la lucha contra Monsanto, y a Pablo, agradecida, reagradecida a Pablo Rivero, cuando subió y asumió a él, justo yo tenía un examen, pues me puse a estudiar, y no pude estar acá, pero sí quería estar, pero me pusieron justo un examen, y no podía no estar en el examen ese. Así que agradecida, muy agradecida. La lucha nuestra comenzó para, yo creo que la mayoría la debe conocer, pero para aquellos que no la conocen, comenzó a fin del 2001, en pleno quilombo, había saqueos, se estaba escapando en el avión de la rúa, había un desastre, era un desastre, y nosotros empezamos a ver que la mayoría de los chiquitos usaban barbijo. Como estamos nosotros ahí con barbijo, me hace acordar de esa época en Barrio Tuzango, te usaban con barbijo los niñitos porque estaban con leucemia, la mayoría tenía leucemia, tenía alguna enfermedad, la lispática aguda, la leucemia mixta, y muchas mamás tenían pañuelos en la cabeza. Nosotros era común ver los niñitos con barbijo y las mamás con pañuelos en la cabeza, y no nos dábamos cuenta que las mamás que tenían pañuelos en la cabeza eran las mamás que estaban peladas, peladas porque se estaban haciendo quimioterapia. Y no asociábamos eso de que los que nos fumigaban nos estaban enfermando, porque no los asociábamos. Cuando yo perdí mi hija, me quedé en mi casa a llorar porque es así, me maté a llorar, y los vecinos pasaban, me decían, no importa, Sofía, ya vas a tener otro, y cómo que no importa, ya vas a tener otro. Lo mismo que me dijeron en la clínica, sos joven, sos joven, vas a tener otros. Y yo digo, ¿por qué me pasó a mí? Y yo empecé a investigar. Entonces me crucé al frente a una compañera, Susana Márquez, le digo, ¿sabés, Susana? Le digo que algo está pasando. Le digo, mirá, hay muchos chiquitos con barbijo, y las mamás, le digo, los que usan pañuelos están peladas, le digo. Y me dice, yo perdí a mi hijo, dice, un año y medio. Dice, acá doña Mari tiene cáncer, y la Marce perdió el hijo. Casa por medio, tenía lupus, don Antonio. De por medio había otro chico con joquín linfático. Entonces empecé a hacer, casa por casa, un recorrido, tomar el nombre, el apellido, la dirección, dónde se atendía. Hice solo una T. Todos enfermos. Todos teníamos lo mismo. Nos estábamos enfermando de cáncer. No nos estábamos enfermando de una simple gripe. El que no tenía cáncer tenía leucemia, el que no tenía leucemia tenía hijitos con malformación, el que no, se le había fallecido a alguien. Entonces, esas mamás que yo visité en esa T, se iban, te iban diciendo otro nombre, y te iban diciendo otro nombre. Hasta que hicimos un recorrido, y ahí va. Hasta que pudimos hacer, las mamás que se habían sumado, poder hacer la mitad del barrio. Cuando nosotros vimos que la mitad del barrio estaba enfermo, no nos quedó otra que salir a la calle. Si ustedes nos dicen, ¿cómo llevamos la lucha en la calle? Muchos dicen, bueno, ¿cómo lo hicieron? Sí, salimos a la calle diciendo que teníamos leucemia, que teníamos cáncer, que necesitábamos ayuda. En ese entonces estaba el ministro Chuit, que nos decía que era común que tuviéramos cáncer, que tuvieron leucemia, que la mayoría de la gente lo tenía, que no teníamos que por qué preocuparnos. Retomamos la Secretaría de Salud, logramos hacer análisis, y la mayoría de los chicos tenía de 3 a 4 agroquímicos en sangre. Exigimos que se hiciera análisis de suelo, habiendo sulfán, DDT, malatión, hexacloro, hexano, o sea, todo el suelo contaminado también. Y logramos en el barrio que nadie, yo creo que hoy en la Argentina lo que le voy a decir no lo ha logrado nadie, y yo estoy orgullosa de haber participado en esa lucha activa, de lograr 2.500 metros sin fumigar. Nosotros tenemos 2.500 metros sin fumigar en barrio Itusaingo, que más adelante después se loteó, pero logramos 2.500 sin fumigar y 500 metros sin sembrar. O sea, 500 metros sin sembrar, después 2.500 metros sin fumigar. Pero por qué pasó eso. Y son dos ordenanzas, una ordenanza de la 10.589 y la 10.590, que prohíben las fumigaciones terrestres a 2.500 metros terrestres, y se prohibió las fumigaciones aéreas. Y pasó porque se enfermó el barrio. Pasó de que había familias enteras, y yo recuerdo a la familia Olariaga. Es decir, que él tenía casi 10 tumores en la columna, y lo llevábamos nosotros al médico y lo acompañábamos, y él decía, yo quiero vivir. Y empezó a quedar discapacitado, y empezó a no querer moverse. Encima, para el peor de los peores, la doña Yolanda, que era la mamera, sorda, cada vez que íbamos a golpearle la puerta a la casa de ella para poder acompañar al hijo, no nos abría porque no escuchaba, así que teníamos que ir de noche y alumbrar, con el auto de frente, alumbrar la ventana, para que sepa que estamos afuera. Para decirle que al otro día teníamos que venir a buscar a Ezequiel. Ezequiel murió. Ezequiel debe haber tenido... La verdad que no recuerdo la edad bien, si habrá tenido 25 o 30 años. Al poco tiempo enferma, su hermana Débora, iba a casa y me dice, yo no voy a ir al médico porque no me quiero morir con mi hermana. Y le digo, Débora, si vos perdés el equilibrio, tenemos que ir al médico. Con Débora salimos también al médico. Y tenía tumores. Y Débora murió. Y le estoy hablando de que la gente se enfermaba y moría. Esta familia murió Ezequiel, murió Débora, doña Yolanda que estaba sorda porque tenía un tumor, el padre de ellos estaba con cáncer y uno solo era sano. Y esa familia se replicaba en todo Itusaingo. Esa lucha fue terrible y el gobierno que miraba para otro lado que empezó a darnos tanques para que tengamos o que no nos llegara el agroquímico. Logramos que nos cambiaran el agua porque teniendo surfán, clausuraron un tanque. Logramos que asfaltaran y logramos un montón de cosas y logramos pensiones para todas las familias, no todas, perdón, para casi todas las familias unas pensiones de discapacidad. Eso fue lo más grave que nos puede haber pasado que nos dieran pensión por discapacidad. Porque no estábamos pidiendo plata para pensiones por discapacidad porque estábamos pidiendo que no nos sigan fumigando, que no nos sigan enfermando, que arranquen de raíz lo que estaba enfermando la gente. No arrancaron de raíz lo que estaba enfermando la gente. Hicieron eso hasta que llegó un juicio. En ese juicio, voy a contar lo muy resumido porque está Darío acá y lo puede contar él. Hasta que llegamos a un juicio donde se llevó a algunos de los culpables al banquillo y se le dio tres años de tareas comunitarias. Tres años de tareas comunitarias a gente que había enfermado y contaminado todo un barrio. En pleno juicio nosotros estábamos tirando en el piso esperando la sentencia. Escuchamos de que anuncian, la presidenta en ese entonces, de que se va a instalar Monsanto en Malvinas, Argentina. Anunciaba con bombo y pastillo Cristina Fernández Quisner de que se iba a instalar Monsanto en Malvinas, Argentina. Y dijimos, Minga se va a instalar. Minga, porque nuestros hijos habían muerto, nuestros hijos no podían caminar. Otros los teníamos en el hospital con decadrón porque se les iba los ojos para arriba. Otros todos con zapullido. Gente que no podía caminar. Gente que en la quimioterapia se agarraba de las paredes como mi sobrina. Entonces dijimos, Minga se instala. Y nos organizamos. Primero, éramos dos personas. Recuerdo que cuando decidimos tomar el predio Monsanto, porque digo tomar, porque nosotros lo íbamos a tomar, no lo íbamos a bloquear. El predio Monsanto éramos dos. La llamo a María, le digo, María, vamos a tomar el predio Monsanto. Y me dice, uy, qué bueno, ¿cuántos somos? Dos, le digo. Y me dice, ¿cómo dos? ¿Vos? Yo, le digo, nada más. Y dice, ¿cómo vas? ¿Hace dos? Y bueno, y ya se le dio. Y le digo, ahora somos tres porque se sumó Darío, le digo. Se sumó Darío. Y empezamos a difundir por las redes y nos empezamos a juntar a estas dos o tres personas. Somos, somos un montón. Venga, vamos a tomar el predio Monsanto. Vengan, vengan. En las redes te engañan. Todos pensaban que en las reuniones nuestras eran de montón. Cuando llegaban, había tres o cuatro gatos locos. ¿Y dónde están los demás? Pero se acaban de ir. Éramos nosotros nomás. Y bueno, hasta que este poquito de gente ya se empezaron a sumar más y más y siete personas tomamos el predio Monsanto. Ustedes no van a poder creer, pero éramos siete. La Asamblea Malvina estaba constituida. Fuimos, porque estábamos justo en reunión y más vale, la Asamblea Malvina todavía no quería tomar el espacio porque ya saben la implicancia y era una asamblea bien constituida y le dijimos con ustedes o sin ustedes la tomamos. Y ya habíamos alargado Primavera sin Monsanto y cuando tomamos el predio de Monsanto solo lo sabíamos diez personas porque lo íbamos a tomar el día anterior. Pero ¿por qué no se tomó el predio de Monsanto? Porque hubo una persona en Rosario que dijo que dijo si ustedes se deciden tomar el predio Monsanto y se meten en Monsanto te van a llevar preso, los van a detener, te van a pintar los dedos y van a meter miedo al resto. Entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer. Entonces dijimos bloqueo. En Rosario el doctor Andrés Carrasco que fue uno de los muy impulsadores y conocidos que no lo conoce es un médico un aplauso para él. Un científico un científico que dejó todo que hasta tomatazo le tiraron por decir la verdad. Hasta tomatazo en la leonesa en la leonera y le hicieron le trajeron como una trampa. Y bueno él dijo Sofía perfecto si van a bloquear yo acompaño dice yo quiero estar ese día. Y cuando me estaba yendo me dice Sofía vení me dice yo pegué la vuelta y volvía porque estábamos como en un rincón hablando me dice vení me dice si van a bloquear con los cordones bien atados. y yo me miré y estaba de bota y le digo no entiendo doctor ustedes han decidido bloquear dice los va a seguir la policía los va a maltratar vos te vas a pisar los cordones te vas a caer y te vas a tener que levantar atate bien los cordones o sea todo lo que nos pasó para el que estuvo ahí porque acá los chicos han estado en el predio nos cagaron a palo nos cagaron a palo no hubo día que no nos hicieran nada vivimos en una guerra el que estuvo ahí en el predio en Monsanto yo le agradezco un montón porque vivimos una guerra hacíamos zanjas gigantes para que se caigan los camiones y no puedan entrar preparábamos los miguelitos con los clavos esos aprendí un montón de cosas aprendí un montón de cosas y buscamos alternativas de cómo frenarlos y cómo conquistar a los policías porque nos habían puesto unos policías llevamos unas chicas trans estaban chochas chicas sí sí en serio y dice déjate nosotros nos vamos a encargar y se encargaban por Dios que se encargaban y después igual que con los perros buscar perras en celo o sea estrategias que jamás hemos hecho para que los perros se vayan para otro lado y poder entrar al lugar nuestro porque nos cagaban a palo y nos sacaban de los cinco lugares que habíamos bloqueado nosotros o sea el que estuvo ahí supo que es una guerra hasta que Bonsanto quiso venir a meterse trajo como 15 20 camiones cargado de material cargado muy cargado de material para meterlo y estábamos todos acorralados así porque la policía nos tenía estaba Pablo Rivero estaba ahí poniendo empujando estaba ella ahí estábamos todos yo me salí del grupo porque yo digo estos nos van a sacar para allá y los camiones van a entrar entonces empecé a caminar 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 y cuando llevé los camiones me metí abajo en la rueda digo venga van a pasar y no pudieron pasar 20 camiones porque después que me puse yo se puso Maris se pusieron todo nos tenían que atropellar todo había mucho un trencito así que y ahí supimos que el pueblo manda ahí supimos que el pueblo manda esto fue una batalla terrible una batalla terrible y cuando salí de ahí nosotros ganamos esa batalla porque no se pudo instalar la semilla más grande del mundo no se pudo instalar porque supuestamente Monsanto se iba a instalar ahí iba a ser la más grande del mundo y iba a distribuir el veneno por Brasil Paraguay Uruguay por todo porque de ahí desparzamaba la contaminación por todos los lados salí de ahí y digo yo bueno ya está hemos logrado que Monsanto se vaya empezamos a viajar a otros países empezamos a viajar a Alemania a Rumania a Polonia a Bélgica al Parlamento de la Unión Europea en Bélgica al Parlamento de Alemania África todos con el mismo problema todos con el mismo problema y llegamos a Polonia y estaban cortando la ruta los polacos todos cortando la ruta un montón de polacos cortando la ruta y los sumamos nosotros y yo me quedaba en el medio digo yo pero por qué nos pasan los autos y yo no entendía porque éramos muchísimos no saben éramos la cantidad que somos ahora todos cortando la ruta como boludo perdón la palabra y nos pasamos un auto y yo digo ¿cuál es el problema? y dice no porque nosotros una semana antes tenemos que avisar a la policía que vamos a cortar la ruta y los autos pasan por otro lado no y bueno ahí les enseñamos a los polacos que así no se hace así que como esas cosas un montón en Alemania en Alemania pasó a hablar del doctor Erich Seralin ¿ustedes lo conocen al doctor Erich Seralin? bueno el doctor Erich Seralin es un científico de Francia que descubrió que el ratón dándole maíz transgénico se le producía tumores y cáncer es uno de los científicos está él y está el doctor Carrasco que son los científicos que tenemos a nivel mundial que no son pagados que no son garpados son de los nuestros bueno en Alemania estaba hablando él y después de él me tocaba hablar a mí cuando se empezó a hacer los alemanes yo no entendía nada más vale sentía rumores 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 y yo digo ¿qué pasa? algo pasaba que no vas a poder subir me había viajado de Argentina a Alemania a hablar y no me dejaron subir yo digo ¿por qué no me dejaron subir? porque estás en la universidad era la universidad de Oxford creo que es una una de las universidades famosas y no me acuerdo cuál era una de las universidades bancada por Monsanto y no podés venir a hablar en contra de Monsanto no, sí que no voy a hablar de Monsanto no, igual no te van a dejar no vas a poder subir entonces el doctor Ceralín dijo cortó de hablar dice si ella no sube acá yo no sigo y bueno, sigan se van los dos y bueno bajó la nieve salimos de la universidad y nos llevaron a otro lugar pero casi al frente era como si fuera acá la universidad y al frente había un sitio distinto que no era que no pertenecía a la universidad nos daba un montón la nieve nos daba hasta abajo así que puede imaginar el friazón que teníamos todos cruzando para poder dar la charla y pude dar la charla con el doctor Ceralín en otro lugar de esas cosas un montón y dijeron bueno pero pasa que es un ama de casa que acá hay gente científica hay gente estudiosa gente que sabe más y ella trae la palabra de un ama de casa entonces que hice en estos años que dejé de de estar en un bloqueo porque el bloqueo era mañana tarde y noche quedarse a vivir ahí cuatro años estudien hoy soy licenciada así que ahora me voy a tener que decir que se vaya la licenciada me puse las pilas entonces ahora menos que menos me van a echar no me echaron antes y yo digo a mí me pueden frenar la única manera que me pueden frenar pegándome en tiro la cabeza es la única porque no no me pueden callar y hay cosas que tenemos que saber que tenemos que los que estamos en las luchas ser visibles hay que hacerse visible porque si no son visibles los desaparecen y hay que tener iniciativa chicos que sin iniciativa no van a ningún lado y la iniciativa a veces no se toma en asamblea ustedes muchos van a decir ah pero ahora no porque hay muchos que en la asamblea te van a decir no no haga esto no haga aquello en la calle hay que tomarla y correr el riesgo de tomar una iniciativa que va a hacer y va a llegar a algo sin iniciativa no hay revolución eso yo lo aprendí con la lucha y hay que tener una iniciativa para que después venga todo ese cambio que estamos queriendo y no hay que tener miedo porque el miedo paraliza y si tenés miedo retirate un poquito y deja a aquellos que no tienen miedo ¿sabe por qué? porque el miedo hace que el otro también lo tenga y ha pasado muchas veces en el predio de Monsanto cuando nosotros en el predio de Monsanto hubo una chica que tenía muchísimo miedo que dice nos van a cagar palos nos van a cagar palos y ya sabíamos que nos iban a cagar palos había hasta letras y le digo chicas le digo yo si ustedes tienen miedo nosotros no tenemos tiempo de levantarlas si las golpean de acariciarlas miren calmense no si tienen miedo vayan a hacerlo y sirven no, no, no busca el otro lado porque nos sirven del otro lado nos sirven para difundir todos servimos nada más que no era el lugar o sea servir para para las redes para la comunicación para hacer panfletos o sea hay montones de cosas para hacer todos somos útiles entonces esas chicas se retiraron y sí hicieron todo eso hicieron la comunicación desde afuera pues yo le digo el que tiene miedo cuando hay pasan estas cosas de que te van a golpear de que te van a maltratar o que te van a imputar pues a mí ya me imputaron me imputaron tres veces pero yo no busco imputar que me imputen porque nadie busca estar imputado y que después le lleven un juicio y le asienten ahí como culpable como un rótulo acá me imputaron acá cuando fuimos cuando Monsanto fue a dar una charla en la Universidad de Rosario nosotros fuimos a desbaratar y decirles que existe la agropeología todo lo que ella dijo existe y se fueron y me imputaron a él me imputaron cuando estaba la barrigol tirándose a anuro le fuimos le cortamos la ruta a todos los mineros no los dejamos subir a los mineros nos quedaron a palo a las cuatro de la mañana tuvimos varios días ahí con unos compañeros y nos llevaron presos se borraron todos eso algún día no es el momento porque no tengo tiempo pero algún día quisiera contar lo que pasó en lo de la barrigol es terrible como se manejan es terrible bueno nos imputaron nos vendió un mismo compañero un mismo compañero por eso también la confianza entre compañeros que a veces ha infiltrado ha infiltrado en las luchas y un mismo compañero nos vendió así que nos dejaron sin agua nos dejaron sin nada allá arriba cagándonos de frío en kilómetro cero y después vino la policía así más vale nos quedaron a palo fácil porque no teníamos nada y éramos poco con el engaño se sacó la gente así que bueno después otra historia esa pero bueno ahí también me imputaron y la última imputación que me hacen los agujeros acá en Diquechico porque yo me mudé de Barrio de Tuzango a Anizacate vivo en Anizacate y Anizacate está pegado a Diquechico y empezaban a fumigar fumigar no podían fumigar porque también eso Darío lo explica por qué no pueden fumigar en Diquechico yo me metí a frenar las fumigaciones vinieron todos los agujeros de ahí me quisieron sacar le dije no me voy a sacar hasta que no pare la máquina vos no parás la máquina yo no me voy y bueno vino la policía me esposaron me llevaron detenido me pintaron los dedos y me metió en presa duré poquísimo porque ahí nomás en un quilombo salió un montón de gente cortaron la ruta estaban viniendo gente de Buenos Aires ya se habían enterado entonces estaban la gente de Córdoba y me soltaron porque se veía que se iban una grande y me soltaron entonces que les quiero decir chicos que tenemos que estar unidos que esto no va a frenar no va a parar que hay que llevar el boca en boca y que no hay que tener miedo y si tienen iniciativas bienvenidas sean las iniciativas así que muchísimas gracias y bueno gracias ¿este? cumplí los 20 cumplí los 20 Gracias.